Y ahora, tenemos un poquito más de ganancias Vámonos a bailar, se llama la nueva cumbia de las cervezas Callejeros, Francis, sacarleando suelos callejerotes Vámonos a bailar, en un nuevo líder, Jorge Tosquillo Todo el mundo va a desquitar ese boleto Buena vez, Yanita Hernández, Israel Aguilar, Olímpico Internacional Osvaldo Flores, la hermosa Yari Toda la Trinidad del Mago, Panamazo Licenciado Llegó la dinación Tena Todo el estafo blano, gracias Que se escucha hasta el cielo En el fondo del mar Chamaco de Zaragoza Siempre vamos a reinar Lucina Fabi Chuk Chabelote Vimo Mito Cosi Lobo Junior Donilla Callejeros Gran familia Catrana En Brasil Tiene un panamazo Pal, 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 pal Mi al lado y los dos, ochenta y dos Richard Son vanas de cumbia, de subnodos en el sabor Tengo chingas sensación Dos, cuarenta y tres ischuga Que mandamoro En esta vida no hay otra Tomar vida, fumar bota Espera suerte, maldito De payaso en gran familia mexicana Van a paso La papasa Viviana Hermosa Viviana Y la papasa Solecito Peque Colonia Camacho Chiquita Pau Wichon Brenna Dani Miguel Jimenez Toda la banda de aticio Hizo nueva tema nuevo Tres chicos Tres, ciento cuatro Trinidad de Pango El bueno Popeye Manos Locos El Carmen Yogas Burro Montaña Pollo La banda en el cerezo de San Miguel Otra vez chaparro ya La vida es muy riesgosa Hay que saberla vivir Echar un poco de desmadre Chamangos de Zaragoza Cruzito Comi Chodelote Chucky Maldito Lobo Junior Master Micropositoria Y lo mismo Santana Toda de Chucky Maldito Dina C. Otella Que bonita ciudadera Dicen ciudad Hemos recorrido cantinos iguales Veras el espectáculo de César Juárez Sonido de Chucky Maldito Fantasma Fantasma Pantapasos Chamacos de Zaragoza Cruzito Chanel Y Payaso Gran familia mexicana Todo Santo Domingo A Doñatén La hermosa Bali Bravo Diego Acapulco Pando al paso Araceli elegido USA La cumbia de las serbatanas Cumbia de las cervezas Noche de éxito Noche de éxito